Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. Hoy se celebra el Día Internacional de la Enfermería con el objetivo de rendir un merecido homenaje a todos los enfermeros y enfermeras que a nivel mundial realizan esta loable labor y que además se desempeñan en la línea frente al COVID-19. La enfermera es una profesión de vocación. Se trata de ayudar a los seres humanos en su proceso de salud. Enfermedad se trata de aportar de manera anegada y desinteresada a todas, a cubrir todas aquellas necesidades que tienen las personas cuando tienen dolencias de diversos tipos. La demanda de pacientes es muy alta y eso implica que el personal muchas veces doble su turno de trabajo, sacrifique a sus familias para poder prestarle la atención a los pacientes. Un policía fue asesinado por un francotirador en el municipio de González Sur del Cesar mientras se dirigía hacia una garita. Se trata de Rafael Ángel Leal Iscano, de 30 años, integrante de la patrulla de vigilancia, el cual recibió un impacto en el abdomen. Leal Iscano quedó herido de gravedad, siendo auxiliado por sus compañeros y trasladado hacia un centro asistencial en el municipio de Ocaña, norte de Santander, en donde los calenos confirmaron su deceso. El patrullero Leal Iscano tenía 9 años y 4 meses en la institución. Hoy en la calle de la capital del Cesar se vivió una nueva jornada de manifestación por los diferentes gremios que se han unido en apoyo al paro nacional. Tenemos ya más de 15 días de estar saliendo a las calles y el gobierno nacional ha hecho caso omiso a las necesidades de todos los colombianos y colombianas. El gobierno departamental puso en funcionamiento dos plantas generadoras de oxígeno en el hospital Rosario Pumarejo de López. El secretario de Salud, Hernán Vaquero, dijo que las clínicas y hospitales podrán acceder a este servicio mediante un horario previamente establecido. Y que permitirá llenar balas de oxígeno en alrededor de 300 mil litros diarios. Hasta ahora no he recibido nada de ninguna administración gubernamental, ni de alcaldía, ni siquiera de la Casa de la Cultura, del secretario de Cultura, tampoco he recibido nada. Con respecto al tema del escultor Pedro Ortega, hablamos con el jefe de oficina de Cultura del gobierno municipal y esto fue lo que nos dijo. Nosotros reconocemos que lo importante en este momento es brindar la atención integral a Pedro Ortega, es recuperar su dignidad, es rehabilitarlo. Por tal razón, a través de la Secretaría de Salud, hemos gestionado en un centro de rehabilitación muy importante de la ciudad, un cubo para Pedro. El alcalde de la Jagua de Ibirico, Obelio Jiménez, fue elegido como vocero de los mandatarios de los municipios Pedet de la subregión Sierra Nevada, Serranía del Perijá, para representarlos en el encuentro sobre lo fundamental Pedet con el presidente de la República, Iván Duque. El alcalde de Valledupar se reunió con jóvenes universitarios que apoyan el paro nacional. Creo que la jornada ha sido favorable en cuanto a que se han presentado una visibilización de que la protesta ha sido pacífica. Para poder decirle al municipio que nosotros como estudiantes no estamos de acuerdo ni estamos mitigando en ningún momento el vandalismo. Un hombre identificado como Johnny Alexander Vázquez Montoya, de 28 años, fue asesinado a Valen hecho ocurrido en la invasión Singapur en Valledupar. Al sitio llegaron dos sujetos en motocicleta quienes sin mediar palabra alguna le dispararon en el cuello y rostro, por lo que fue llevado al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada, en donde falleció. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. Hoy en la calle de la capital del Cesar se vivió una nueva jornada de manifestación por los diferentes gremios que se han unido en apoyo al paro nacional. El descontento que hay en toda la población colombiana, queremos un país en paz, en democracia, pero con justicia social. Estamos peleando por una renta básica, estamos peleando por una matrícula cero en las universidades públicas de Colombia. Estamos peleando por una reforma tributaria acorde a los sistemas económicos del país. Queremos derrotar la reforma a la salud que tanto daño le ha hecho al país desde la ley 100 que el doctor Álvaro Uribe Vélez fue el promotor de esa nefasta ley. Bueno, se han ido logrando cosas porque el presidente dijo que ya la reforma tributaria no iba de esa manera y ayer también pues dijeron que los jóvenes de estrato 1, 2 y 3 pues iban a tener gratuidad en las matrículas en las universidades públicas. Esperamos que este gobierno tome conciencia y escuche al pueblo, escuche al comité de paro nacional que entre uno de sus puntos estaba la matrícula cero para los estudiantes, pero también está la renta básica, pero también está la reforma a la salud, está la reforma laboral. Queremos que sigamos avanzando y que el gobierno escuche. A medida que él escuche seguramente el paro va a cesar. Primero de todo tenemos ya más de 15 días de estar saliendo a las calles y el gobierno nacional ha hecho caso omiso a las necesidades de todos los colombianos y colombianas. Se ha dedicado a atropellar a los manifestantes. Estamos pidiendo garantías constitucionales para la libre protesta. Aparte de esto ya tenemos más de 400 desaparecidos a nivel nacional, una cantidad de muertos y de heridos en los hospitales. Por eso estamos exigiendo que Duque reconozca el atropello que ha tenido hacia el pueblo colombiano y que se siente realmente a dialogar y no solamente a dialogar, sino a negociar todas las situaciones que están pasando en el país. Que debe estar mintiéndole a todos los colombianos porque le han mentido a los estudiantes, a los comerciantes, a los indígenas, al pueblo en general. ¿Qué piensas de lo que está ocurriendo precisamente con los hechos de violencia que se han registrado en todo el país? No compartimos nosotros los hechos de violencia ni de parte de los manifestantes ni de parte del gobierno. Aparte de eso estamos denunciando que se está metiendo gente que no está en la protesta y son las personas que están dañando este movimiento. Le pedimos a ellos que no se metan en las manifestaciones populares porque nosotros estamos haciendo manifestaciones pacíficas teniendo en cuenta las normas de bioseguridad y teniendo en cuenta los de orden... Yo quiero denunciar que en estos momentos se encuentra una aglomeración de todos los docentes pensionados en el hospital Arredondo Daza, 450 años y queremos que la directiva sindical por favor gestione porque tenemos un escenario adecuado para que esto no vuelva a ocurrir y le brinden las garantías de bioseguridad a los docentes que es el grupo mayoritario porque este es el minoritario de los pensionados ahora el mayoritario de los activos. Creo que se puede presentar inconvenientes porque no se están cumpliendo con las normas de bioseguridad por la aglomeración, están a la intemperie, están de pies personas de edad avanzada. Entonces por favor invitamos a los directivos que se pellique en cuanto a esto. Esta es una manifestación que fue programada por el Comando Nacional de Paro y por el Comando de Valledupar con todos los sindicatos, estudiantes, padres de familia y pueblo general para el día 12 de mayo para seguir exigiendo que el Gobierno Nacional se siente con la Junta del Paro Nacional a discutir los puntos que están pendientes que hasta el momento no se han sentado. El Gobierno está diciendo por la radio que se va a sentar pero todavía no se va a definir. Hoy el Comité Nacional de Paro y FECODE define qué día se sienta con el presidente Duque. Dignidad es un movimiento político nuevo que acaba de obtener la personería jurídica que está luchando por la unidad del pueblo colombiano en el que estamos incluyendo a los pequeños, medianos, empresarios de Colombia, a los trabajadores, a los estudiantes, a los campesinos, a los indígenas, al sector afro y a todos los colombianos que luchan por una política decente, sin improperios, por la defensa de nuestros derechos democráticos. Nos estamos vinculando desde el comienzo por llamar al pueblo colombiano a que se una a las protestas pacíficas para defendernos de la arremetida que está haciendo el Gobierno para acabar nuestros derechos en el último paquetazo que realmente agudiza aún más la situación de los trabajadores, de los empresarios y del pueblo. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Cada 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería. No es un secreto que la pandemia del COVID-19 ha puesto el foco en la maratónica e increíble labor del personal sanitario, entre ellos las enfermeras y los enfermeros que brindan su esfuerzo y conocimiento para salvar la vida de miles de pacientes, incluso si ello implica sacrificar el tiempo personal y de compartir con sus familias. El papel de esos profesionales de la salud es más que fundamental en la campaña de vacunación frente al COVID-19. Sin enfermeras y enfermeros no sería posible. En estos tiempos quedó demostrado el importante papel que desempeñan los que ejercen dicha profesión para mantener sanas a las personas durante todo su ciclo vital. La enfermera es una profesión de vocación. Se trata de ayudar a los seres humanos en su proceso de salud. La enfermedad se trata de aportar de manera anegada y desinteresada a cubrir todas aquellas necesidades que tienen las personas cuando tienen dolencias de diversos tipos. En estos momentos de pandemia el trabajo de la enfermera ha sido arduo. Arduo porque se requiere un poco más allá de lo que normalmente estamos acostumbradas a dar a los pacientes. Se requiere toda esa parte emocional, psicosocial, todo ese apoyo moral, además de todas las exigencias a nivel clínico que normalmente nosotros estábamos acostumbradas a dar. Se requiere también cuando estamos en casa, en tiempo de familia, recargar energías y recargar baterías para poder venir acá a la institución a dar todo lo nuestro a nuestros pacientes en pro de su proceso de recuperación. La carrera de enfermería es la mejor profesión del mundo. Es ese espacio que nos damos nosotras las enfermeras para atender al otro, al enfermo, al afligido, en sus momentos de dificultad. Somos esa mano cálida que abriga al enfermo a recuperarse de su estado de salud y más en tiempos de pandemia en donde el paciente necesita mucha más atención, mucho más amor y mucho más acompañamiento. Inicialmente nosotros no bajamos la guardia, mantenemos nuestros equipos de protección personal siempre a la vanguardia de los momentos porque sabemos que estamos en riesgo, que nuestro trabajo es de exposición, pero siempre lo hacemos con amor hacia el prójimo. Ante la escasez de oxígeno medicinal que se registra a nivel nacional, el gobierno del Cesar, en alianza con la red privada, puso en funcionamiento dos plantas generadoras de este insumo en el Hospital Rosario Pumarejo de López con el fin de abastecer a las IPS del sector público y privado que así lo requieran. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, destacó la importancia de esta gestión teniendo en cuenta el momento crítico que vive el país a raíz de la pandemia, la situación de orden público a nivel nacional y la alta ocupación de camas UCI-COVID en el Cesar. Esto es un gran apoyo a los hospitales y clínicas, ya que se está presentando demor en la llegada del oxígeno y a la poca existencia de este insumo se suman los cierres de vías que hay por estos días. Con este oxígeno ayudamos a salir adelante a muchos pacientes que lo necesitan. Con la puesta en marcha de estas plantas de oxígeno, las IPS que tengan riesgo de quedarse sin oxígeno podrán llenar sus balas mientras llegan los carrotanques a abastecer estas instituciones. La intención es llenar balas de oxígeno en alrededor de 300.000 litros diarios, lo que abastecerá en un promedio de tres días a las instituciones de salud que lo soliciten, aseguró el secretario de Salud Hernán Vaquero Rodríguez, quien señaló que las clínicas y hospitales podrán acceder a este servicio mediante un horario establecido, teniendo en cuenta capacidad y necesidades de cada institución. Hoy se logra una importante gestión acá en el Hospital Rosario Pomarejo de López, en una alianza con el gobierno del Cesar y con la red privada para poder dotar y poner en funcionamiento dos plantas de oxígeno que generarán oxígeno medicinal ante esta escasez que hoy tiene el país y que permitirá llenar balas de oxígeno en alrededor de 300.000 litros diarios, que nos permite darle un apoyo mayor a cada una de las redes públicas y privadas del departamento en el momento que vivimos hoy ante esta escasez y que muchas veces los retrasos que podemos tener, no solamente porque no tenemos oxígeno, sino también por las cierres de las vías, por retrasos que puedan haber en alguna parte del país, y que hoy con esto pueda darnos un poco más de respiro para que tengamos más oxígeno en las clínicas y hospitales. La intención precisamente es que puedan acceder todos. Todas las entidades públicas y privadas que hoy tengan déficit de oxígeno, estaremos ya haciendo la comunicación respectiva para que en horarios específicos puedan acceder a buscar este importante medicamento. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Abibulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo, y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708, 574-8405 o a través de www.abibulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valle Dupar, Abibulet de la Costa. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos, dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos, déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valle Dupar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles, que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada, de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular, 318-401-0676, Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Evita el robo de tu vehículo, en GPS Alarma, CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital, 24-7, alarmas con sensor de proximidad, doble venta, sencilla, todas con encendido a distancia, cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros, llámanos, 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050, Los Caciques. Ayer en horas de la tarde, fue trasladado hasta las instalaciones del Hospital Municipal de Ocaña, el uniformado adscrito a la estación de policía de González Cesar, el cual resulta herido por acción de arma de fuego, en hostigamiento presentado en González Cesar, luego de ingresar a ser reanimado por los galenos, queda sin signos vitales. El uniformado de la Policía Nacional, que perdió la vida en este ataque, fue el patrullero, Leal Liscano Rafael Ángel. Momentos en que se realizaban estos hechos, personal adscrito a la estación de Río de Oro Cesar, iniciaron desplazamiento con el fin de brindar apoyo, y en su regreso sobre la ruta, a pocos metros del sector conocido como La Ondina, sufren accidente de tránsito, donde colisionan con vehículo tipo turbo, que invadió el carril ocasionando dos heridos, identificados como el teniente Ospina Restrepo Jason, comandante estación, y el patrullero Botello Cotamo Willer Erney. Estos no presentan heridas de gravedad, y se encuentran estables y conscientes. El Comando Departamento de Policía Cesar, lamenta profundamente la muerte de nuestro patrullero, Rafael Ángel Leal Liscano, un hombre que se vio a la institución por más de nueve años, y que fue vilmente asesinado el día de ayer, en la jurisdicción del municipio de González. La Policía Nacional rechaza todos estos actos de terrorismo, e invita a la comunidad a denunciar. Una vez ocurrió el hecho, desplegamos toda la capacidad institucional, en compañía de nuestro Ejército Nacional, para restablecer el orden en el municipio de González. Ya en este momento, el municipio se encuentra totalmente en calma, y en completa tranquilidad. La familia policial hace un llamado especial, a toda la comunidad, para que con esta solidaridad ciudadana, nos ayuden a esclarecer la situación lamentable, en la que murió nuestro policía. Enviamos un saludo afectuoso, y sentido, a la familia Leal Liscano, por esta pérdida irreparable, de un héroe de la patria. Evita el robo de tu vehículo, en GPS Alarma, CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos, y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital, veinticuatro siete, alarmas con sensor de proximidad, doble venta, sencilla, todas, con encendido a distancia, cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central, para puertas de carros, llámanos, tres trece, ocho cero tres, sesenta y cuatro cincuenta y tres, tres cero cinco, dos cuarenta, diez catorce, diagonal dieciocho de, veinte cincuenta, los caciques. En el desarrollo de los planes focalizados para neutralizar todo tipo de delito, en el departamento del Cesar, personal de la seccional de investigación criminal en actividad de control y contención del delito de homicidio, hurto y delitos de conexos, lograron en las últimas horas capturar a tres hombres y una mujer, quienes en el momento de cometer sus hechos delictivos le quitan la vida a un ciudadano, el cual trató de evitar un atraco millonario en una empresa ubicada en el municipio de Aguachica, donde éste trabajaba. El caso se presenta en el barrio La Unión de esa localidad, el caso se presenta en el barrio La Unión de esa localidad, lugar a donde llegaron los ciudadanos antes descritos, quienes ingresan al negocio y amordazan al vigilante de la zona. Posteriormente, inician su plan, hurtando la mercancía en un vehículo tipo camión que estaba en el parqueadero y la motocicleta del guardia de seguridad, tomando un rumbo desconocido. Moradores del sector dan aviso a las autoridades, quienes al llegar al establecimiento encuentran el cuerpo sin vida de un ciudadano que elaboraba en esas instalaciones. Asimismo, se observa la falta de diferentes elementos según el propietario de éste, quien entrega información detallada a los investigadores de sus pertenencias, lo cual permite iniciar una búsqueda acertada de sus enseres. El aporte por parte de fuentes humanas y denunciantes del sector permiten las capturas en el barrio La Flores de Pelaya mediante la diligencia de allanamiento a Dixon Gordillo Guerra, John Willington Esteban González, Lázides García Arias y Vanessa Carolina Méndez Marín y la recuperación de la mercancía. Por lo anterior se les hace saber sus derechos como detenidos y posteriormente son conducidos ante la autoridad competente, quien en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos le ordenan medidas de aseguramiento en centro carcelario a los hombres y libertad a la ciudadana. Se destaca que la oportuna reacción de la policía permitió la recuperación de la mercancía, que transportaba alrededor de 60 cajas con 6 galones cada una de herbicida, el automotor y la moto propiedad del hechizo. Las autoridades se encuentran haciendo las investigaciones sobre el homicidio de un hombre en la invasión Singapur al noroccidente de Valladupar cerca de Altos de Pimienta. La víctima respondía al nombre de Johnny Alexander Vázquez Montoya, 28 años, de ocupación oficios varios, el cual fue abordado por dos sujetos en motocicleta quienes le dispararon sin mediar palabra alguna. El antes mencionado recibió una herida en el cuello sin orificio de salida y una herida en la mejilla derecha, situación por la cual fue llevado al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada donde falleció. Las autoridades se encuentran haciendo las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los responsables. El cuerpo de Vázquez Montoya fue trasladado a la morgue de Instituto de Ciencia y Forense de Medicina Legal en Valladupar para la necroche de rigor. La inseguridad en el sector cada vez es mayor, situación por la cual las autoridades se encuentran haciendo labores de inteligencia para dar con la captura de quienes afectan a la integridad de la comunidad. El alcalde de Valledupar se reunió con jóvenes universitarios que apoyan el paro nacional. Bueno, para nosotros como organización sindical nos parece fundamental que el alcalde está abriendo estos espacios para los gremios en aras de dialogar y acordar cosas para el magisterio de Valladupar y obviamente lo que tiene que ver con el sector educativo. Creo que ha sido una reunión muy productiva donde los estudiantes que hicieron acto de presencia le plantearon al alcalde algunas preocupaciones sobre el tema de las marchas, de las inquietudes que tiene. El alcalde fue receptivo, planteó también algunas preocupaciones que él tiene acerca del orden público en la ciudad. Se hicieron sugerencias, acompañamientos de organismos defensores de derechos humanos, de entidades como la personería, como la Defensoría del Pueblo, darle un menor manejo al tema de la presencia del ESMAD. Solicitaron los estudiantes, el alcalde recepcionó esa solicitud y creo que en términos generales ha sido muy positivo esto, pero hay que insistir en el diálogo, hay que seguir hablando. Deben venir los demás sectores que no hicieron acto de presencia por parte de los estudiantes y los otros sectores que también están en la protesta como los profesores, como las personas que están interesadas en esto y hay algo que todos compartimos, estudiantes, institución. Rechazo contundente a los actos vandálicos. Nadie está de acuerdo con eso y todos los estamos rechazando. La verdad agradezco que se abran estos espacios de diálogo que me parecen tan importantes. Me parece que es necesario hacer cada vez más espacios como este atendiendo sobre todo a los jóvenes que están en estos momentos impulsando las movilizaciones. Creo que la jornada ha sido favorable en cuanto a que se han presentado una visibilización de que la protesta ha sido pacífica, de la necesidad de estrechar lazos, de estrechar espacios para presentar los pliegos y sobre todo de hacer garantías de derechos humanos y a las personas movilizantes. Pero creo que es importantísimo que cada vez haya más personas, cada vez haya más espacios y sobre todo del comité que está impulsando estas movilizaciones y que hace parte del comité del paro. Me parece fundamental, pero además como joven creo que es necesario que la administración se abra a los jóvenes. Me parece que es fundamental para generar un mejor municipio, un mejor departamento y sobre todo para salir de esta coyuntura tan problemática como tenemos. Pienso que el balance ha sido positivo porque se nos ha abierto a nosotros estudiantes de manera directa un diálogo con el alcalde para poder decirle al municipio que nosotros como estudiantes no estamos de acuerdo ni estamos instigando en ningún momento el vandalismo. Las marchas pacíficas sí, por muchos derechos que estamos exigiendo a nivel nacional, pero exigimos que estas marchas sean completamente pacíficas y pudimos concretar el acompañamiento de la policía para asegurar nuestra valga la redundancia de seguridad y pedir que los vándalos sean identificados porque no nos representan y queremos dejar en claro que no hacen parte de nosotros. Hemos podido hacerlo hoy con este espacio. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia Nueva clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10, número 13-C109 Valle Dupar, Cesar 316-808-7016 Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de latonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 14-11 Valle Dupar Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. En Compasizar IPS Somos más que un equipo técnico de expertos Representamos la confianza, oportunidad Y las mejores experiencias en atención en salud Queremos que en cada rincón se queden las sonrisas y momentos de nuestros pacientes Por eso, te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos Visítanos y haz parte de esta gran familia Confasesar IPS Oportunidad y confianza para tu salud Juntos, estamos cumpliendo sueños Vigilando su presa auxilio En Dupar es vida, es progreso En Dupar Garantizamos el agua en tu hogar Y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia Por eso tenemos la opción de pago por PSE En nuestra página web www.endupar.gov.co También puedes seguir cancelando A través de Supergiros, Efectiv Y las entidades bancarias aliadas Quédate en casa y cuida de ti Tu familia y tu empresa Porque Dupar es de todos En Dupar Hasta ahora no he recibido nada de ninguna administración gubernamental Ni de alcaldía Ni siquiera de la Casa de la Cultura Del Secretario de Cultura Tampoco he recibido nada Con respecto al tema del escultor Pedro Ortega Hablamos con el Jefe de Oficina de Cultura del Gobierno Municipal Y esto fue lo que nos dijo Una vez conocimos que estaba un escultor anónimo En el Parque de las Madres Tallando un Cristo en un árbol seco Nos acercamos con la Jefe de Oficina de Gestión Social Para conocer de cerca su problemática Allí reconocimos a Pedro Ortega Y al ver que era imposible la comunicación con él Activamos la ruta con la Secretaría de Salud Y empezamos a trabajar de la mano con la familia Nosotros reconocemos que lo importante en este momento Es brindar la atención integral a Pedro Ortega Es recuperar su dignidad Es rehabilitarlo Por tal razón a través de la Secretaría de Salud Hemos gestionado en un centro de rehabilitación muy importante de la ciudad Un cubo para Pedro Estamos en las manos de la familia Que sea posible que él se interne Sea posible su ingreso Para empezar con este tratamiento integral Que en este momento es más importante ese tratamiento de salud Que cualquier otra cosa Él en estos momentos, según entiendo Lo que necesita es una ayuda Digamos un seguimiento por parte del tema de la salud Sí, Pedro tiene una problemática muy compleja Que viene de hace más de 20 años Hemos estado hablando muy de cerca en intimidad con la familia Ellos nos están ayudando Estamos trabajando juntos Para que Pedro pueda recuperar su voluntad Que la ha perdido Para que pueda recuperar su libertad Que la ha perdido a causa de este problema de salud Y que pueda recibir esa atención integral Que lo lleve a ser reinsertado en la sociedad ¿En estos momentos qué es lo que está impidiendo que eso se dé ya mismo? Bueno, la voluntad de Pedro Como bien sabemos Pedro en este momento No tiene una fuerza de voluntad Que le permita reconocer su problema Necesitamos que la familia nos ayude A convencerlo para que acepte este tratamiento de salud Este tratamiento médico Y se inicie lo más pronto posible Entonces, todo depende de la familia ¿No? También influye mucho ahí la familia Sí, hace 15 días Todo estaba listo Tenemos la ambulancia El director del centro de rehabilitación Está con las puertas abiertas Con los brazos abiertos esperándolo Pero lastimosamente Pedro Ha sido muy difícil con él Entonces Hacemos desde aquí un llamado a la familia A que trabajemos juntos A que Trabajemos de la mano Hombro a hombro Para poder Devolverle a Pedro Esa dignidad que tanto Que tanto necesita Para devolverle a Pedro Esa calidad de vida que tanto necesita Nueva clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí Nos dedicamos a cuidar cada detalle Por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes Y sus familias Comprometidos en entregar Seguridad Confianza y tranquilidad Urgencias veinticuatro horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera diez Número trece C ciento nueve Valle Dupar Cesar Tres dieciséis Ocho cero ocho Setenta dieciséis El mandatario de los jagueros Obelio Jiménez Machado Fue elegido como vocero de los alcaldes de los municipios PDET De la subregión Sierra Nevada Serranía del Perija Para representarlos en un encuentro sobre lo fundamental PDET Con el presidente de la República Iván Duque Márquez A realizarse en Bogotá Los días doce y trece de mayo de dos mil veintiuno En este importante encuentro que se realizará en el marco de las reuniones Que viene adelantando el gobierno nacional Para avanzar en las negociaciones frente al paro nacional Se desarrollarán mesas de trabajo previas Con los alcaldes PDET En donde se abordarán los siguientes ejes temáticos Primero, vacunación masiva Segundo, reactivación segura y desarrollo social Empleo, emprendimiento Pymes, comunidades étnicas y campesinas Tercero, no violencia Cuarto, protección de los más vulnerables Quinto, estabilización de las finanzas públicas Y sexto, matrícula cero Fondo de solidaridad educativa De igual manera, los objetivos planteados por la Agencia de Renovación del Territorio Y la Consejería Presidencial Para la estabilización y la consolidación Son los siguientes Consolidar la Agenda PDET Y los compromisos derivados a la articulación Nación-Territorio Llevada a cabo en las mesas institucionales Hacer evidente y primordial la implementación de la planeación PDET Construir un documento de aporte al diálogo nacional Con propuestas sobre lo fundamental Concertar metodología para el seguimiento a propuestas, entre otros Para recordar el inmortal legado que dejó el maestro Rafael Escalona Martínez Al conmemorarse el doceavo aniversario de su fallecimiento Este jueves trece de mayo A través de plataformas digitales El canal Telecaribe y demás medios de comunicación Reconocidos artistas de la música vallenata Rendirán un emotivo homenaje en el que recordarán su vida y obra La iniciativa es impulsada por la Fundación Rafael Calisto Escalona Que cada año convoque a los más destacados representantes de la música colombiana Para homenajear al maestro Y dejar clara su misión de perpetuar el legado Y honrar la memoria de este gran jugular vallenato A través de videoclips, compositores, cantantes y acordeoneros Se han unido con mensajes y canciones Que serán transmitidos durante el evento virtual Igualmente durante todo el día en su programación habitual El canal Telecaribe transmitirá estos videos Haciendo remembranza de las canciones del maestro Escalona El compositor más insigne del folclor vallenato Es de recordar que después de la partida de este gran jugular La Fundación Rafael Calisto Escalona Viene desarrollando actividades para fortalecer el gran acervo cultural Y su influencia en la proyección del folclor vallenato Entre los cantantes que participarán en el homenaje están Carlos Vives, Checo Acosta, Diego Daza, Morre Romero y Eliana Géneco Silvestre Dangón, Isame Barak, Fausto Chatela, Gali Aliano, Iván Villazón Ivo Díaz, Jorgito Celedón, Giancarlo Centeno, Margarita Doria María Macausland, Penchi Castro, Peter Manjarres, Rafa Pérez Rafael Santos, Kathy James, cantautora colombo-irlandesa Raúl Santi, Silvio Brito, El Charrito Negro Hélder Dayan Díaz, Amia Escalona, Estela Durán Escalona Mario Llanos, Ari S. Vigot También se unirán los acordeoneros Gonzalo Elcocha Molina, Hugo Carlos Granados, Raúl El Chiche Martínez Almes Granados, Franco Arguelles, Jaime Dangón Javier Mata, Jesueldo Bolaño, Juan José Granados y Julián Rojas Entre los compositores participarán Fabián Corrales, Fernando Dangón Castro Ivano Valle, Rafa Manjarres, Rita Fernández Roberto Calderón, Jorge El Pitufo Balbuena José Alfonso El Chiche Maestre Luis Egurola, Omar Geles Gustavo Gutiérrez, Ivo Díaz Cacha Acosta, Franklin Moya Rosendo Romero y Marciano Martínez Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y ponqués Que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Cookies, flan, bizcochos Déjanos compartir contigo Los momentos más especiales de tu vida En nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5, número 13136 Local 12, Barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas Podrán encontrar otros productos Bebidas y cocteles Que le dan un toque de elegancia Para un encuentro ocasional O para celebrar una fecha especial Para tus pedidos Llámanos al 311-432-0601 O al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales Entretenimiento en todo momento Digitel, comunicación sin límites Pregunta por las promociones Que Digitel tiene para ti En La Paz, calle 3, número 1266 Barrio La Florida Teléfono 318-279-0105 En San Diego, carrera 9, número 1217 Barrio Centro Teléfono 318-284-7780 Digitel, comunicación sin límites El ICBC es una institución Que marca la diferencia Prestamos servicios como Cardiología Clínica Cardiología Intervencionista Programa de Cirugía Cardiovascular Hemodinamia Electrofisiología E Intervencionismo Neurocardiovascular Vascular Periférico Métodos Diagnósticos Destacando Cardiología No Invasiva Además, contamos con el servicio De unidad de cuidados intensivos Y hospitalización Un equipo humano comprometido En el cuidado y monitoreo De nuestros pacientes Brindando un servicio oportuno Según la necesidad Nuestro lema es Por el corazón del valle Le ponemos el corazón Para el bienestar De nuestros pacientes Somos el Instituto Cardiovascular Del Cesar Bueno, pues en realidad Es una obra Que estábamos esperando Desde largo rato Ya casi Cuatro décadas Podríamos decir Que existe el corregimiento De Nuevo Colón Trae la administración La grata sorpresa De que se va a hacer Por fin La obra tan anhelada En este corregimiento El alcantarillado público Estamos felices De estar en el corregimiento De Nuevo Colón Cumpliendo el sueño De los habitantes De este corregimiento Son más de 6 mil millones De pesos En la optimización Del servicio de acueducto Y alcantarillado El mejor calzado En Danny Sport Danny Sport Tiene calzado para todos En todos los estilos Y diseños Danny Sport Calle 18 Número 1530 En Codazzi Cesar Teléfono 311 400 1084 Síguenos en nuestras redes sociales En Instagram Arroba Danny Sport Guión bajo Codazzi Recibimos todas las tarjetas Danny Sport En el Cesar Frenan la especulación En precios de los alimentos Tras bloqueo de carreteras La policía Y el ejército nacional De la mano del gobierno Del Cesar Activaron estrategias Para garantizar La movilidad En las carreteras Además del abastecimiento De bienes y servicios En los hogares En el marco De las protestas Que se registran A nivel nacional Y que durante las últimas horas Ha generado aumento En los precios De los alimentos Y en algunos casos Escasez Desde el sur Hasta el norte Del Cesar La fuerza pública Hace presencia En las vías Y acompaña El recorrido De los tractocamiones Que transportan alimentos Desde el interior Del país Hasta la región Caribe Entre tanto En Valladupar La Secretaría de Gobierno Realizó un bloque De búsqueda En mercabastos Y el mercado público Para verificar Los precios De los productos Los cuales se habían elevado Por el cierre De las carreteras Durante las protestas El señor gobernador Luis Alberto Monsalvo Jénico Preocupado Por el bolsillo De la comunidad Del departamento Del Cesar Ha enviado Por supuesto Este bloque De búsqueda El por qué Los precios Seguían altos Para el tema Del tomate El cebollín Todos estos productos Que se consumen A diario Dada la circunstancia Que las vías Fueron desbloqueadas A través de la acción Del gobierno Departamental Del Cesar Hoy las vías Están desbloqueadas Para que entren Y la prueba Fíjate Que aquí están Todos los camiones Con los productos De la papa Y obviamente Que se ha reducido Los precios Con el objeto De que el bolsillo Sea menos afectado Por parte De la comunidad Del gobernador Luis Alberto Monsalvo Con este plan Está buscando De que Aquellas personas Que están vendiendo Los productos Altísimos Obviamente Tengamos Por parte Del municipio De Valladupar Una sanción A aquellas personas Que siguen vendiendo Los productos Altos Porque ya hoy No hay excusa El por qué Siguen Altísimos los productos Cuando las vías En el departamento Del Cesar Ya están desbloqueadas Esta es La preocupación Del gobierno Departamental Y estamos llegando A cada sector En el mercado En mercabasto Y esta orden Se ha impartido A todos los secretarios De gobierno Del departamento Del Cesar Para que tengamos Control De los precios De estos productos Para que no se afecte A las familias Del departamento Del Cesar Exhortan A las autoridades Municipales A ejercer El control De pesos Y medidas Máxime Cuando los comerciantes No tienen excusas Para elevar Los precios De los productos Hasta el día Hasta el día de hoy Han bajado bastante Han tenido Una baja Significante Anteriormente Estaban bastante altos Por ejemplo La papa Llegó hasta 150 Ya hoy bajo bulto Llegó a 130 La cebolla Que estaba en 20 Estaba hoy Ya a 13 mil pesos La bolsa de guineo Que estaba A 20 25 Ya llegó a 18 13 mil pesos La zanahoria Que estaba bastante alta Que estaba a 8 mil 7 mil Hoy llegó a 5 mil El tomate Que llegó kilo A 5 mil Ya hoy 53 mil pesos Al día de hoy Todos esos productos Han bajado significativamente ¿Y por cómo la va? Hasta el momento Porque dicen Que están despejando Las vías De acceso A los productos A los camiones A las mulas Y ya Hay productos aquí Que se pueden vender A un precio cómodo Para la gente del común Avipulet de la Costa Empresa Vallenata Precio y calidad De nuestros productos Pescadería fresca Y al mejor precio Cerdo de la mejor calidad En sus diferentes presentaciones Frutos del mar Carnes frías De la mejor calidad Pollo fresco manaurero Leche entera Y deslactosada Queso especial Huevo Y todo en carnes frías Contáctanos a nuestras líneas Y solicita tu domicilio Al tres dieciocho Siete ochenta y nueve Noventa y siete cero ocho Cinco setenta y cuatro Ochenta y cuatro cero cinco O a través de Triple W punto Avipulet punto com Carrera quince Número veinte B cuarenta y uno Local I veintiséis Interior Mercado Nuevo Valle Dupar Avipulet de la Costa Como parte del proceso de proyección de una ciudad deportiva Atractiva para el turismo y generación de estrategias para dinamizar la economía El gobierno municipal respalda la realización del torneo nacional sub diecisiete masculino de fútbol Copa Win Sport Zona Norte Que iniciará este miércoles doce de mayo en Valle Dupar Las ligas del Cesar, La Guajira, Magdalena, Atlántico y Bolívar harán parte de la fiesta futbolera que tendrá como escenario a la cancha del barrio Panamá Habilitada para este certamen que tendrá todos los protocolos de bioseguridad exigidos por el Ministerio del Deporte, Presidencia de la República, Federación Colombiana de Fútbol y la División Aficionada del Fútbol Colombiano de Fútbol Para la eficiencia en la implementación del proceso y garantizar la salud de los jugadores El director de Indupal, Haigler Pérez García, explicó que Será un certamen que no tendremos asistencia de público y lo transmitiremos por Facebook Live de la Liga de Fútbol del Cesar Diseñamos un plan de contingencia integral acorde con las exigencias que nos plantea el gobierno nacional Para la puesta en marcha de todos los protocolos de bioseguridad En otras ciudades se realizó con éxito Por eso queremos replicar la forma en Valle Dupar y garantizar la salud de nuestros deportistas Haider Molina, técnico de la Selección Sub-17 del Cesar Dijo que Este es un equipo que ha hecho una excelente preparación con jugadores bien dotados Tanto técnica como futbolísticamente Son conscientes de las exigencias y representan un torneo de esta magnitud Mentalizados en lograr el primer objetivo que es clasificar a la siguiente ronda Lo importante es sentirnos como una familia y creo que esa es una de las fortalezas de este grupo De este grupo clasificarán los dos primeros a la fase semifinal que se disputará en una sede por definir Cesar debuta miércoles 12 enfrentando a las 3 y 30 de la tarde a su similar de la Guajira